... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Como anunciamos en un programa anterior... ...vamos a insistir bastante en este año... ...si el Señor nos acompaña... ...y desde luego... ...podemos seguir contando... ...con vuestro interés y atención... ...vamos a centrarnos... ...en una serie de escritores... ...americanos... ...nuestro deseo es... ...seleccionar... ...una serie de hombres... ...y mujeres... ...de todas las repúblicas... ...de la Gran América... ...la del Norte... ...la del Centro... ...y la del Sur... ...por el hecho de que en este año... ...si nuestro escritor... ...estuviera vivo... ...pues cumpliría... ...el... ...veintitrés de junio... ...próximos... ...ciento un años... ...aunque Dios... ...le llamó... ...al descanso eterno... ...un poco antes... ...pero nació... ...en... ...Colombia... ...en ese año... ...un año... ...marcado en la historia... ...de la humanidad... ...por... ...varios hechos... ...en los que... ...algunos países... ...de América... ...especialmente... ...estuvieron implicados... ...la Revolución Mexicana... ...eh... ...se produce... ...en 1917... ...eh... ...va a tener... ...la nueva Constitución... ...un carácter anticlerical... ...y... ...muy interesado... ...en... ...los aspectos... ...de los campesinos... ...en este caso... ...bélico... ...es que... ...en ese año... ...de 1917... ...eh... ...Estados Unidos... ...declara... ...la guerra... ...a Alemania... ...y así... ...entra... ...en la... ...primera... ...guerra mundial... ...un compromiso... ...no sólo de palabras... ...sino de gran apoyo... ...diplomático... ...económico... ...y desde luego... ...militar... ...Estados Unidos... ...envió... ...a Europa... ...un total... ...de un millón... ...trescientos noventa mil soldados... ...de los que... ...cuarenta mil... ...murieron en combate... ...cincuenta y siete mil... ...murieron por enfermedad... ...y... ...doscientos... ...treinta mil... ...fueron... ...heridos... ...otro hecho... ...que tiene que ver... ...con este año... ...y también con América... ...es que... ...eh... ...como nuestro protagonista... ...aristómano Porras... ...nació... ...en este caso... ...en Paraguay... ...concretamente... ...en su capital... ...en Asunción... ...Augusto Roa Bastos... ...un escritor... ...premio Nobel de la Paz... ...en 1989... ...así... ...a ciento un años... ...del nacimiento... ...de nuestro protagonista de hoy... ...hemos conocido algo del contexto... ...y... ...ahora... ...vamos... ...a recorrer... ...brevemente... ...algunos de los hechos... ...más significativos... ...de su vida... ...desde... ...prácticamente... ...su adolescencia... ...va a tener... ...un encuentro... ...que va a marcar... ...su vida... ...y su trabajo... ...en el resto de sus días... ...va a tener... ...un encuentro... ...con... ...la Biblia... ...el mismo nos cuenta... ...que... ...cumplía yo trece años de edad... ...cuando empecé a leer... ...las Sagradas Escrituras... ...un año antes... ...había aceptado el Evangelio... ...mi madre y mis hermanos... ...mi padre... ...Adán Porras Fernández... ...había muerto ya... ...en plena juventud... ...la madre contrajo... ...nuevo matrimonio... ...esta vez... ...con el señor... ...siervo de Dios... ...mújica... ...de su primer matrimonio... ...hubo tres hijos... ...dos del segundo... ...Carmelita... ...y Abundio... ...Eufrascia... ...hija del primer matrimonio... ...murió a los seis meses de edad... ...todos ellos... ...excepto yo... ...iban a los cultos... ...y leían la Biblia... ...me mostraba rebelde... ...porque me habían... ...hecho creer... ...que la Biblia... ...era un libro prohibido... ...y sus lectores... ...eran personas... ...dominadas... ...por Satanás... ...si nos acompañáis... ...en el resto... ...de este programa... ...eh... ...veréis... ...cómo cambió... ...y cambió radicalmente... ...eh... ...su opinión... ...en... ...el resto... ...de sus días... ...en la Navidad... ...de 1931... ...va... ...a marcar... ...un... ...hecho... ...que le va a acompañar... ...el resto de sus días... ...y es... ...el gran interés... ...que tiene... ...leyendo la Biblia... ...o ejerciendo... ...el pastorado... ...o su condición... ...de... ...director... ...de la escuela... ...normal... ...presbiteriana... ...y por supuesto... ...en sus escritos... ...la importancia... ...que va a tener... ...para él... ...la Navidad... ...el mismo dice... ...eh... ...la Navidad... ...ha sido tema... ...que me ha inspirado... ...muchos mensajes... ...dramas... ...y poemas... ...y como ya tendremos ocasión... ...de comprobar después... ...al repasar... ...su bibliografía... ...hay dos obras... ...tan dedicadas... ...intensamente... ...a esos relatos... ...de... ...Lucas... ...y Mateo... ...sobre... ...la Navidad... ...la primera Navidad... ...estos dos libros... ...se titularon... ...Rimas del Pesebre... ...y... ...personajes importantes... ...de la primera... ...Navidad... ...voy a iniciar un poco... ...aunque después... ...vamos a continuar... ...en el segundo programa... ...el arranque... ...del poema... ...que él llama... ...Mi nochebuena familiar... ...Fiesta de los niños... ...es la Navidad... ...venid... ...mis chicuelos... ...conmigo a jugar... ...venid... ...que el dios niño... ...aguardando está... ...dormido en las pajas... ...de un frío portal... ...vuestro padre... ...es viejo... ...lo veis... ...es verdad... ...pero en esta noche... ...trocado sea... ...en rubio chiquillo... ...para ir a jugar... ...con todos... ...vosotros... ...por ser... ...Navidad... ...no... 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 ...acercándonos... ...a otros hechos... ...de su vida... ...es... ...y vuelve... ...a insistir... ...el impacto... ...de aquel... ...temprano... ...en su adolescencia... ...encuentro con la Biblia... ...una edición... ...de la... ...reina... ...Valera... ...la Biblia... ...reina... ...Valera... ...él... ...después... ...va... ...conforme... ...eh... ...multiplica sus lecturas... ...va... ...a tener... ...un encuentro... ...sobre la influencia... ...o la presencia... ...de la Biblia... ...en la literatura... ...y en uno de sus... ...lugares... ...donde... ...pastoreó iglesias... ...previterianas... ...en Colombia... ...dice que... ...obtuve también... ...el primer contacto... ...de la Biblia... ...con la literatura... ...iberoamericana... ...lo encontré... ...en el poema... ...Viaje... ...de la Luz... ...de Joaquín González Camargo... ...joven cantor... ...que murió a los 21 años de edad... ...de su viaje de luz... ...dice don Marcelino Menéndez y Pelayo... ...crítico... ...e historiador español... ...que es... ...un poema... ...delicioso... ...a continuación... ...nos... ...adelanta... ...voy... ...a reproducir... ...este poema... ...en mi estancia... ...los informes... ...recuerdos... ...en la sombra... ...cruzan como fantasmas... ...por la angosta rendija... ...de la puerta... ...rayo furtivo... ...de la luz avanza... ...ilumina los átomos del aire... ...se detiene... ...en mis asmas... ...se cerraron mis ojos... ...y la mente... ...entre los sueños de los hipnotos se alza... ...meciéndose en los rayos de la luna... ...da formas... ...a la nada... ...las sagradas escrituras... ...sigue... ...comentándonos... ...nuestro protagonista... ...al que con tan... ...a gusto... ...cedemos... ...cada paso... ...la palabra... ...descubrió... ...que las sagradas escrituras... ...habían sido... ...fuente de inspiración... ...para no pocos... ...escritores... ...inmortales... ...uno de sus libros... ...nota bíblica... ...en la poesía castellana... ...reúne... ...una gran cantidad... ...de artículos sueltos... ...que fue publicando en la prensa... ...y que pues... ...recopiló... ...y que... ...vamos a desgranar Dios mediante... ...en nuestro próximo... ...programa... ...seguimos... ...los pasos... ...y tras... ...un tiempo de pastoreo de iglesias... ...de trabajos... ...literarios... ...va... ...a trasladarse... ...con su esposa... ...aprovechando... ...una... ...unas becas... ...del sínodo de la iglesia... ...perviterana de Colombia... ...al... ...se trasladó... ...al seminario bíblico... ...de San José... ...de Costa Rica... ...los dos hijos... ...mayores... ...sigue diciéndonos... ...elías y Marina... ...quedaron... ...con la abuela paterna... ...en Socotá... ...Yolanda... ...la más pequeña... ...quedó con la abuela materna... ...en la aguada... ...eran ellas... ...dos santas mujeres... ...que muchos se sacrificaron... ...para que sus hijos... ...pudieran... ...estudiar... ...tras completar sus estudios... ...de Biblia... ...y de teología... ...va... ...a aceptar el compromiso... ...de dirigir... ...una revista... ...el Evangelista... ...una revista... ...en la que había estado... ...y va a seguir colaborando... ...durante años... ...había iniciado... ...eh... ...su colaboración... ...tiempo atrás... ...y va... ...a seguir después... ...en la dirección... ...y luego... ...su pluma... ...vamos a encontrarla... ...en numerosas publicaciones... ...él había comenzado a... ...trabajar... ...con colaboraciones... ...el año 1941... ...y aquella publicación... ...con sólo 2.000 suscriptores... ...en 8 años... ...pasó... ...de los... ...10.000... ...el resto de su... ...historia... ...a partir del 16 de febrero de 1962... ...en compañía de su familia... ...esposa e hijos... ...se va a desarrollar... ...en México... ...como... ...parte del equipo... ...de la sociedad... ...bíblica... ...o de las sociedades... ...bíblicas... ...sociedad bíblica... ...de México... ...aquí... ...va... ...a... ...tener... ...diversas funciones... ...y una... ...en la que yo... ...prácticamente... ...empecé a conocer... ...y relacionarme con él... ...fue que dirigió... ...la revista... ...la Biblia... ...en América Latina... ...de las sociedades bíblicas unidas... ...eh... ...curiosamente... ...como él mismo reconoce... ...su primer director... ...fue el doctor... ...joaquín González Molina... ...escritor... ...español... ...de gran... ...cultura... ...va a colaborar... ...en la revisión de la Biblia... ...y va a seguir investigando... ...sobre... ...la huella... ...que va a dejar... ...la Biblia... ...en la... ...literatura... ...como ya he apuntado... ...pude conocer... ...aristómano Porras... ...tanto en Colombia... ...como después... ...en algunos... ...encuentros... ...internacionales... ...a mí... ...me produjo... ...un gran impacto... ...en Bogotá... ...cuando... ...él... ...mostró... ...el motivo... ...recuerdo... ...que tenía... ...de su madre... ...y... ...algunos... ...le acompañamos... ...al Campo Santo... ...luego... ...tuvimos correspondencia... ...y... ...sigo siendo... ...un... ...atento... ...y agradecido... ...lector... ...de su obra literaria... ...tanto en prosa... ...como... ...en verso... ...voy a... ...leer alguno... ...para... ...adelantar... ...si bien... ...quiero... ...antes de... ...que... ...termine con unos versos... ...recordar... ...que en su libro... ...grandes amigos... ...de la Biblia... ...eh... ...hizo... ...el recuento... ...de la vinculación... ...de personajes... ...españoles... ...y no españoles... ...y... ...os leo... ...la relación... ...San Jerónimo... ...Alfonso X el Sabio... ...Benito Arias Montano... ...Juan Gutenberg... ...Erasmo de Rotterdam... ...Dante... ...Jiménez de Cisneros... ...Martín Lutero... ...Francisco de Encinas... ...Juan Pérez de Pineda... ...con su inseparable... ...colaborador... ...Julian Hernández... ...a quien dedica... ...las páginas 46... ...al 48... ...de este libro... ...Caseodoro de Reina... ...Cipriano de Valera... ...Juan de Valdés... ...curiosamente... ...eh... ...ilustrado... ...con... ...la foto... ...de... ...la reproducción... ...de una moneda... ...con el busto... ...no de Juan de Valdés... ...del que no conocemos... ...ninguna iconografía... ...sino de su... ...hermano... ...mayor... ...Alonso de Valdés... ...también... ...recuerda... ...a Fray Luis de León... ...a Fray Bartolomé... ...de las Casas... ...al... ...greco... ...Antonio Francisco Lisboa... ...escultor... ...brasileiro... ...a Kinkergar... ...a Diego Thompson... ...a Francisco Penzotti... ...que recorrió las Américas... ...y que se había casado... ...con Josefa... ...Sagastilvenza... ...joven... ...de origen vasco... ...a Enrique Prat... ...a Mariano... ...Galván Rivera... ...a Juan... ...23... ...a Von Braun... ...a Gonzalo... ...Báez Camargo... ...también... ...quiero... ...recordar... ...su viaje a España... ...un viaje lleno de emociones... ...del primer lugar que visitó... ...podemos sospecharlo... ...alguien le hizo una foto... ...y aparece donde señaliza... ...el lugar... ...la dirección que... ...de San Isidoro del Campo... ...el monasterio... ...de donde habían salido... ...Casiodoro de Reina... ...Ciprano Valera... ...Antonio del Corro... ...y que cuenta así... ...Vacaciones... ...Primavera... ...Sevilla... ...España... ...Mayo... ...de 1971... ...una flecha nos indica... ...el camino hacia San Isidoro del Campo... ...el antiguo monasterio... ...donde... ...Casiodoro de Reina... ...Ciprano de Valera... ...y otros monjes españoles... ...hace más de cuatro siglos... ...iniciaron... ...la divulgación de la Biblia... ...en castellano... ...describe... ...el monasterio... ...pasa después... ...y visita... ...Alcalá... ...y allí como no... ...la referencia obligada... ...a Cisneros... ...a la políglota... ...computense... ...y a Cervantes... ...más allá del parque central... ...dice... ...tras recorrer una calle llena... ...de librerías... ...y otros comercios... ...está la casa natal de Cervantes... ...termina este párrafo... ...describiendo la visita a la casa... ...diciendo... ...todo... ...a pesar de los cuatro siglos... ...o más de existencia... ...está bien conservado... ...allá se pasan las horas... ...como si fuesen minutos... ...el alma... ...se extasía... ...ante tanta... ...grandeza... ...otra parada... ...en su visita a España... ...es Salamanca... ...reproduce una vista... ...de la antigua cátedra... ...de la de Fray Luis de León... ...en esa universidad... ...y... ...inevitablemente... ...recuerda... ...remanso de quietud... ...yo te bendigo... ...la frase... ...de... ...don Miguel de Unamunos... ...y que forma parte del poema Salamanca... ...él allí va a recordar... ...claro... ...a Fray Luis de León... ...también... ...su estatua... ...la biblioteca... ...de la universidad... ...millares y millares de libros... ...allí... ...en cofre de caudales... ...que guarda numerosos tesoros... ...con cinco llaves... ...se ven algunos volúmenes... ...entre ellos están... ...los comentarios... ...al libro de Jod... ...manuscrito autógrafo... ...de Fray Luis de León... ...y la Biblia Sacra... ...manuscrito del siglo XIII... ...letra gótica... ...estilo... ...francés... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios...